Ahí va Scooby, perro banda Para que vean que si traigo la perro banda Ahí está, la pistomanía en este programa Bienvenidos, muy buena noche, toda pero toda la pandilla Mira el carnal, ya le está bailando la patrulla Ya le está bailando la patita, si señor Todo mundo baila Que le baile la patita Que le baile la patita Vamos a bailar la estereofónica Si señor Oye, que sabor Para mi canal es el piznol ¡Esto es el piznol! ¡Esto es el piznol! ¡Dale sabroso! ¡Toda, toda, toda! ¡Toda la pistomanía! ¡Ahora sí! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a gozar! ¡Viene! ¡Ahora venga! ¡Una cumbia estereofónica! ¡Cúbrele papá! ¡Viene! ¡Una cumbia estereofónica! ¡Una cumbia estereofónica! ¡No, no, no, no! ¡Es otra cosa! ¡Viene! ¡Que le baile la patita! ¡Viene! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Viene! ¡Toda la perrobandota! ¡Toda la chiqui guapas ticuana! ¡Toda la chiqui guapas ticuana! ¡Siempre con papá perro! ¡Y toda la perrobandota! ¡Vamos, vengan! Así arrancamos, así iniciamos. ¡Muy buena noche! ¡Ahora! ¡Coblanitas! ¡Y mi carnalazo! ¡Qué compañito! ¡Siempre con papá perro! ¡Ahora! ¿No te sabe la buena o no? ¡Enseñan el pollo que diga que gire! ¡Que 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 gire! ¡Ándale! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Aguas con los cocodrilos, eh, güey! ¡Las anacondas! ¡Ahora! ¡Baila mi gaita! ¡Oye, que sabor es! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Esta es mi gaita! ¡Ya estamos con la pistola! ¡Ahora! 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 ¡Perrazo, perrazo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Za! ¡Za! ¡Para mi comadre que está cansadita! ¡Más! ¡Cómo le hiciste caminar! ¡Pullo no seas así! ¡Allá puro uve! ¡Va! ¡Saliva! ¡Sale! ¡Cumbia! ¡Vamos gozando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fieles, fieles, fieles! ¡Ahora! ¡Gumia! ¡Fuelta ya! ¡Sí, señor! ¡Y el poblanito ayer! ¡Con mi compadre Javi! ¡Dale, guitarrita! 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 ¡Venga! ¡Cámaras, pistón! ¡Dame más, guitarrita! ¡Dame más, guitarrita! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Súbele para mí! ¡Viene! ¡Vamos iniciando ya! ¡Toda la derrota! ¡Ahora! ¡Dale con sabor! ¡Y el bolt! ¡Vállate! 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 ¡Muévete la canela! Mueve la cintura Bueno, ¿dónde estaba la cintura, no? Mira, se trajo su pijama de Lulises Monrón Ahora, brazo Cumbia Jóvenes 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 ¡Bienvenido!